Dale, 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 dale Mano arriba, sale link Temática consulta y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Pide una consulta para que me ayude Cómo empeones en esta historia Yo me dedico a salir adelante Junto contigo y junto con mis carnales Con tus carnales Pesan los carnales Sabes que te gano hermano nuestros notales Tú mejor paga la multa Después de esta batalla Que siquiera hago una consulta Paga la multa Pagar algo que yo no necesito nada Yo pagaré mi cara En vez de pasar una multa Cuando vayamos a rapear No te voy a consultar Simplemente voy a venir Solamente a demostrar El nivel que tengo Que nadie puede subestimar Después de esta batalla No me consultes jamás Porque yo te voy a aceptar Yo te digo Espera Que yo no soy nada Para que me ayude Yo sé que no eres nada Pero yo también Puede ser alguien en la vida Tenlo tú por seguro Pero en la consulta No te ayudo Soy un médico Y simplemente te pasas Tú de cianuro ¿Por qué no eres médico? Sí porque estás aquí en este camino Yo te digo Como una amiga Que siga adelante con tu raperos No sé No sé médico Última Última es una más Déjame rapear Deja de hablar O si no a golpes Te voy a callar Eres tú mi hermano Te voy a demostrar Que la amistad O la batalla No me va a superar Tiempo hermanos Un aplauso Un aplauso